Bueno, Herrera, ¿me dejas que te haga muy rápido la preguntita? A ver si es fácil. Es fácil, sí. Mira, es que tu comparecencia ayer con Andrés Barceló y con Carlos Alsina ha respetado mucha curiosidad con motivo del diamontal de la radio. Y te dice Anabel desde Guadalajara, oye, Herrera, ¿a ti quién te gusta más de los dos, Alsina o Barceló? Y en cualquier caso, ¿cuál te gusta más que nadie de toda la historia? A mí me gustan los dos mucho, Alsina y Barceló, y además son amigos míos los dos. Y los dos tienen virtudes que ya quisiera tener yo, ¿eh? Fíjense lo que les digo. De toda la historia, pues mira, ayer yo estaba hablando para Raku, que es la emisora catalana, me llamaba Albertón para hablar de Arribas Castro, con Basté y con otros amigos de Barcelona. Y Arribas Castro me ha parecido un surrealista genial, creador de una radio, que desde que se murió yo no he vuelto a escuchar a nadie hacerla, ¿eh? Todos le hemos querido seguir y hacer cosas que hacía Arribas Castro, pero eso era muy difícil. Luego los más grandes de la historia han sido, evidentemente, en diversos términos, Luis, Iñaki, eso es indudable, ¿no? Pero claro, de Arribas Castro yo guardo un recuerdo muy singular, porque era un tipo... lo conoce la radio barcelonesa, ¿eh? No, no la radio española en general. No, no la radio española en general.